En el siguiente video veremos cómo este juego, originario de India, tiene como base la tetractys pitagórica. Comenzaremos analizando el nombre del juego, el ajedrez. Ya su propio nombre nos dice que es de la A a la Z, abarca todas las letras, todo el conocimiento. De la A a la Z, como se pronuncia la palabra Z, que es una doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Es un modo de acceso místico. Si usamos la numerología pitagórica, la palabra ajedrez es igual a 33, que es el grado máximo de la masonería. El juego de ajedrez está directamente relacionado con la cábala. Cada jugador posee un árbol cabalístico de 32 casillas cada uno. Este árbol de la vida posee 22 senderos, ligado a las 22 letras del alfabeto hebreo, más las 10 esferas o sefirots. Las letras a su vez se dividen en 3 madres, 7 dobles y 2 elementales. 32 es Lev, el corazón. El dato era corazón de la creación. La cábala quiere decir recibir o tradición. El árbol cabalístico es como un árbol invertido. Sus raíces, en este caso, están hacia arriba. El tablero es básicamente un lugar donde se encuentran ambas polaridades o fuerzas opuestas. Yin y Yang, negras y blancas. La base del juego es el número 4, que se representa con un cuadrado. Y es un reflejo de la tetractis pitagórica, que estaba formada por los cuatro números. Los cuatro primeros números, o sea, 1, 2, 3 y 4. Cuya suma nos da el número sagrado para los pitagóricos, que era el número 10. El 4 es Gesed, en el árbol de la vida, que es misericordia y abundancia. El 4 lleva su cruz en sus piernas, expresando los esfuerzos necesarios para transmutar los obstáculos de la tierra y las pruebas concretas en el camino para avanzar hacia la luz. El 4 es un número femenino, es Yin, representa el interior, a la tierra y la perfección divina. Los pitagóricos hacían de la tetractis y también del cuadrado de 4, es decir, del número 16, la base de su doctrina. Este número 16 está en todo el tablero. Si tomamos ambos números perfectos, como nos dice Vitruvio, el 6 y el 10, y los sumamos ambos en un nuevo número, obtenemos el número perfectísimo, que es el 16. Vitruvio llama al 16 entonces número perfectísimo. Se descubrió el pie como verdadero origen de este número. El pie tiene una equivalencia de 16 dedos. Blancas más negras, o B más N, nos da 16. Tenemos en cada mitad 16 casillas ocupadas por las piezas y 16 casillas libres, igual a 32, el árbol cabalístico del conocimiento. A su vez 16 es 4 por 4, o 8 más 8, que es la estrella que vemos en la carta número 17 del tarot, y también la vemos en el sol de nuestra bandera. El sol de nuestra bandera tiene 16 rayos, de los cuales 8 son rectos y 8 son flamígeros. Y están intercalados. La mujer de la carta 17 del tarot es precisamente Isis, y sobre su cabeza tenemos también 8 estrellas. La más brillante del cielo es Sotis, o también conocida como Siria. Los otros 7 son los planetas de los antiguos. Su camino en el árbol de la vida es el 28, y precisamente el primer círculo del tablero de ajedrez consta de 28 casillas. El ciclo lunar consta de 28 días, que se subdividen a su vez en 4 por 7 igual 28, o sea, 4 semanas de 7 días cada uno. La mujer tiene un pie en el mundo material y otro en el agua, que es el dominio del espíritu. La estrella de la carta 17 también posee como nuestra bandera 16 rayos, 8 rectos y 8 cubos. La reina o queen tiene un valor de 26, que es 2 más 6 igual 8, como la carta la fuerza del tarot. Ninguna otra figura da el número 8, que a su vez es dos veces la tetractis pitagórica. Si superponemos estas dos tetractis, obtenemos la estrella David. El que gana en el ajedrez se convierte en un peón de camp, o también llamado campeón. Y por último, hablemos del número 33, que está en el propio nombre del juego. Kubrick jugó también con este número en su película Resplandor. El personaje, Dani, posee un nombre procedente de Daniel, que es un nombre hebreo, que significa Dios es mi juez. Veamos qué nos dice el Daniel, pero en este caso el Daniel bíblico, no el de la película de Kubrick. Daniel 33, o 12-3 también dicho, nos dice, los iluminados brillarán como el resplandor del firmamento. Precisamente la película de Kubrick se basa en un libro de Stephen King, que se llama El Resplandor. El Sohar agrega, los iluminados son los sabios que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas oralmente. La palabra 16, numerológicamente, es igual a 49, que por reducción nos da 13, números repetidos del cansancio, en el billete de un dólar, y también en toda la arquitectura del Uruguay. A su vez, 13 es 1 más 3, que nos da 4, como la tetractis pitagórica. El rey más la reina también son iguales al número 13, y bueno, y por reducción nos da el número 4. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!